Música Música Si eres carginando O de viejos Y de rigor Música Invocando Fuerzas Que jamás Entenderás Música 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 Porque la sangre nunca se sacrificó Por un amor Pero aquí Raza aquí Música 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 sigues caminando pisoteando sagrados gritos enamorando sabios templos de amor y espíritu largas vidas siguen velando el sueño volcán para un alma eterna a la piedra es una y viene llena allá donde no sale el sol, donde no hay calor donde la sangre nunca se sacrificó por amor era la piedra sana y la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!